Sí, pero a mí me gusta más el Storm Spirit. Siento que es mucho mejor. Y bueno, estaba entre las posibilidades, sí, los espíritus. Va a pedir un poco de ayuda para lidiar con esto. Así que Panda, simplemente llevándose este centaurito, va a retroceder, pero también le podría costar la vida a Galletita, Galletón o no. Lee Shredder para reducción de armadura, Scarry Blast para el slow, la Galletita para estuñar. Y listo, termina cayendo Panda a manos de Scoffie. Los tres kills de Heroic son de Scoffie. Sí, es una rotación algo obvia por parte de los cuyes. Y mira, va a conectar a Analogy, que se está sobreexcendiendo demasiado. No hay estampida. Mira, se quedó a nada de experiencia, Choco, de llegar al nivel 6. Qué mala suerte de Illich ahí. El compartir la experiencia también con los aéreos de Heroic al estar farmeando los campamentos de los neutrales. Que por ahora ya tiene, no, ya acaba de utilizar el Chemical Rage. Panda puede romper el smoke, Davai Lama puede setear, está Reno Blood, lo encuentran a Panda y lo encierran a dos. Encerrase a dos, qué rico, promoción. Llega Parker, Chao Rey, no. Al final, Racky en un solo utilizado aplica miedo sobre Costa Vilachito, Brasil, que va a terminar cayendo manito. Y ahora Panda, la próxima víctima. Buena rotación, aprovechando y listo. Heroic, todo un kill para el señor de la noche, Parker. Sí. Murió Parker. No, no murió. No, no murió. Y lo van a terminar matando a Pippi Dolin, no te creo. Se va a morir con el acid spray. Double kill para Night también, utilizando el Charme, y ahora Davai Lama. Tiene assassina. Y los besos de Mortimer desde atrás, termina cayendo a Costa Vilachito. Un intercambio, creo yo, también muy bueno en esta pelea. Y Panda va a terminar cayendo. Un intercambio, creo yo que Dao, gana los chicos de hoy. Va a aparecer esta runa de sabiduría. Panda se sacrifica, listo. Seteo sobre Panda. A ver, quien venga acá va a morir. Listo, Ilyx inicia sobre Parker, pero también ayuda. Buena arena. Buena arena, señores. Davai Lama haciéndolo. La combinación y no de La Habana. Comienza a golpear con todo. Termina matando. Uno, dos, tres y cuatro que cae. Esto es un desastre para los Kuyes. Cuatro bajas. Kuikui lo sufre. Y ahora Davai Lama se hizo la arena. Sí, también. Sí. Ahí está, tiene tres puntitos. Ah, sí, Choquito. Oye. Ese eres muy tanque, ¿no? Lo vas a poder quemar. A ver. Solar Crest. Aguanta Solar Crest. Termina comprando más tiempo. A ver, mátalo. Y activa la Black Mane. No puedes matar. Qué buen combo. Muy buena. Reckin' Ops. No, ya, amigo. Olvidate, Choquito. Esto es muy doloroso. La combinación para matar al Chato Metraga. Termina cayendo el Sniper. Blind Dagger para este alquimista. Minuto 17. La gente ya no jugaba en Europa. Exacto. Jugaban en SEA. Quizá estarás hablando de ahí, pero no me acuerdo. No sé. No sé. Vamos a ver. Van a pelear con el Coffey. No me digas que no lo van a matar. Oye, no pueden matar. No, esto es complicado. ¿Soy yo o no muere nadie? No puede. Hace 15 minutos. A ver, el Coffey va a morir aquí. ¡Oye! ¡No te creo! ¡Oye, Dios mío! Están gastando varios recursos. ¡No! Oye, sí, ya sobreviví ahí. Ya. Están gastando muchos recursos. Están solo para matar a una Snackfire. Que prácticamente tiene el mismo valor neto que tu Midlaner. Y que tu. Arena, la baila, ma. Mira esa arenita. Sun Strike. Reckin' Ops. Sol cancelado por el líder Remnant. Cuarto de ahí. No, Illy se va a morir. Adiós. No hay ningún problema aquí para los chicos de Heroic. Incluso si le encuentran ahí, lo va a ayudar. Escoffey, mira. Ya está. A ver si aguanta. Termina cayendo. Sí, el Omi. Pero mira lo que hace la bailama. Van a encargarse también de este Centauro. Adiós, Centaurito. Uno por uno el intercambio, amigos. ¡Wicked Seag! Para Parker. Van a buscar a Pipi. Cuidado, Pipi. Va a pelear el alquimista. Entonces, vamos a ver. Se pagó el Centauro. Tiene Leyes of the Immortal. Va a morir Panda. Panda, un golpe más. Listo. Parker activa la Silver Edge. ¡Pero que está bien Lachy! Y la BKB, hermano. Termina cayendo. Yo no conozco BKB, hermano. ¿Qué es BKB, hermano? No la apretó. No, no, no. 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 Va a terminar cayendo Pipi. Cuidado con Scoff y la galleta antes de caer. Y esto va a sentirse que hay Lich Daivac. Se acabó, Choco. Es de Gigi. Turmazo, diría yo. Esto se acabó, Taudinho. Demostrando Parker en su debut primer mapa. Gigi. Mapa uno y lo cantan, Choco. Lo canta Pandita. José Padilla acepta la derrota de esta primera partida, amigos. Gigi. A favor de los malos. Parker está endemoniado. Y este estilo de juego, héroe, muy interesante, agresivo. Un ratito nada más al inicio. Espérate al minuto 10. Oh. Ruiz en medio. Sí, Ruiz en medio. No, no, Ruiz en cuatro. Ruiz sí. Vamos a ver. Mostavilechi, Kofi la pensó. Davai Lama se pone agresivo y le va a costar la vida a Davai Lama. Los sticks. Davai Lama se va a morir. Cuidado. Termina cayendo al final Davai Lama a manos de Pandita, amigos. Así que, bueno. Y ahora, no, Inish. Ya me voy a loco, Inish. Termina cayendo a manos de David Nicho. Parker. Para otros, algunos equipos tier dos, tier tres, para clasificatoria. Así que, interesante el entrenamiento, ¿no? Antes Europa lo veíamos como algo lejano, pero ahora ya hay equipos que están implementando mucho para entrenar ahí. Pipi. Termina cayendo a manos de Analogic. Ahí está, eh. Vamos a ver, amigos. Por ahora, Inish en la parte de todo. Tendrá Quilembra, eh. Uy, buen torrent, eh. Ahí está, aprovecha también Knight. El snare utilizaba por parte de esta naga. Oye, Knight. Está arriesgando mucho el muchacho, eh. Knight saltó, pero a la nada. Mira a King Jungle jugando con... Es que es el rey de la jungla, mano. Ahí lo viste. Listo. Termina cayendo King Jungle. Pero Parker se lleva el kill sobre Inish. Vale, vale. Valioso. Ahora yo te pregunto, Choquito. Dímelo, pregúntame nomás. ¿Cómo evitas esto? Porque... Imposible. El Storm Spirit está a nivel 5, creo. Sí, y el que está llegando a la parte de abajo es Analogic. Knight todavía tiene el salto. Tiene un saltito por ahora, pero ¿quieres escapar? No, la naga te atrapa. Muy inteligente, Parker. Y ahora Inish. Adiós. Killing Spray para Heroic. Algo similar en la partida de Seguracuerte. Minuto 5, se activa y ya está. Solo conocedores. Listo, 9-8 el marcador. Cuidado con Costa Ville. Cuidado con Costa Ville. Oye. Lo que van a agarrar a Costa Ville. Choco y viene el Esner, eh. Cuchi, 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 cuchi. Ya, vamos a Strike. Falta el... No, ya se murió, creo. A ver. ¡Uy! Venga. Ahí está. Ahí está. Están esperando eso. ¿Otro DAS? ¿Habrá DAS? Se va a morir. Hasta Playmelix para meterse con todo en el daño de Chucuche, si es que había. Así que terminan matando al carry de los chicos de Cuyes. Y ahora está la respuesta para llevarse la tir 1 en la parte top, Taudiño. Sí, la tir 1 de top ya cayó sin ningún problema. Algo tarde, diría yo, pero mejor tarde que nunca, dicen algunos. Vamos a ver si es que Analogy en esta partida termina optando por la build de Glimmer, ya que es un ítem que también se está comprando mucho en el sniper para lidiar en contra de héroes que le pueden intentar saltar a la backline. En este caso, el Storm Spirit sería uno de ellos. ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Vamos a ver entonces, Diniza, sobre este sniper. El mejor target. Apa. Analogy. Ayúdame, por favor, dice. Termina cayendo a manos de Knight. Y todo el equipo de Cuyes comienza con la presión. Volvo de la revelación utilizado y la naga. Listo. El canto de la sirena. Sí, obviamente, ahí, aquí. Listo. Hugo's Command. Vamos a ver sobre 3. ¡Wow, wow, 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 wow! Tres héroes que van a caer posiblemente. Cuidado, Costa Vilechi. No te puedes morir, hermanito. Llega también el centavo. Se cruza un Pimpinolín. Termina cayendo. Y ahora vamos por Iri. Se la devuelve con intereses y todo, los chicos de hoy. Miren ese malcriado. No lo quiere matar. Miren ese malcriado. Strike the kill para el señor de la noche. Voy a estar baiteando un poco. Si le cae el boneless strike, llegaba el snare. Pimpinolín juega mucho ese héroe, por cierto, Choco. Sí, lo debe conocer muy bien. Cuidado que Iri dice la parte de abajo. Siendo jarraseado por este Monkey King. Clipleer. Llega Scoffin. Ahí está el... Pero Pandita ayudando. Cantarado. King Jungle. Yo creo que si lo puede hacer, lo va a hacer, ¿eh? Cuidado por ahora. No les importa. Se termina cayendo. Y ahora Panda muere a manos de Analogy. 16 a 11 marcador. Taudiño, 17 minutos de partida. 5K diferencia valor neto. Listo. Por ahora entonces, Taudiño. Van a ir por Pandita. Cuidado con lo que escuchan. Cuidado. Oye. ¿Murió, creo? Lo ayudó con... Epa, mira la canción de la naga, papito lindo. Está llegando el Storm. Zafa era, ¿eh? Ya está full. Ya está full HP. Siguiente es vaquear nomás. Ya se va. El que puede caer aquí es King Jungle. Lo van a ir a pelear por Davai Lama. No, Davai Lama es un objetivo durito, ¿eh? ¿Cómo? Uy. Ampli Fidelama ha chacado por parte de Parker. Yo creo que ahora sí pueden... ¡No! ¡Qué bien! ¿Qué hizo King Jungle? Oye, no. Le hizo la jugada. Le hizo la jugada a Illich. Ah, ¿quiere subir? Ya, yo te voy a ayudar. Yoga bonito, mano. Yoga bonito. Un yoga bonito. Un parado. Un bailado, hermano. Sigue peleando Analogy. Vamos a extraer sobre dos héroes. Llega también Davai Lama. Stun tras stun. Mirana y ni sobrevive. Lo dejaron vivir al Kunquito. Mano, le perdonaron... Sí. Le perdonaron la vida al Kunca. Claro, pero, mano. No, está malo. Para que vivan la vida al máximo, al límite. Listo, ya saben, gente. No vean su guía de esta hora. Por ahora... Uy, lo agarraron a Parker. Lo van a agarrar a Parker. Vamos a ver si lo matan o no. Y termina cayendo Parker. Listo. Va a caer el señor de la noche. También lo están matando a Davai Lama. Dos bajas por parte de los chicos. No quieres ver caber. Lo dije. Tú decías que no se sáquenme para que juegue al límite, loco. Listo. Por ahora lo van a estar matando a Pipi. Aguanta el Assassinate. 18 a 3 el marcador. Y ahora Scoffin paseando un poquito. Y la naga aguantando. Es negro utilizado. No, Analogy. Analogy va a matar a todos. Sí, va a matar. Va a matar aquí a Analogy. Cuidado. El Rubik también molesta. No te puedes confiar para nada. Cuidado, Panda. Termina cayendo a manos de Analogy. Otro Assassinate. Mira. Mira, se ha malcriado. Oye, malcriado le dice. Sí, aquí viene el tema de la confianza que te había mencionado. Y es que Choco... Uy, se murió Izzy. ¿What? El Choco. Y se va a armar la pelea aún así creo acá en la parte de abajo. Lo atrapaste a Pipi. Ok. No, Pipi. Cuidado. Repelumitizado. La naga puede cantar. No lo va a poder. Va a estar pensando la naga en cantar, mira. Parker no tiene la X, ¿se acuerda? Ya cantó la naga. Ya cantó la naga. Ya cantó. Lo tiene el Sniper, pero van a servir algo más. Listo. Pelea Costa Vileci. Mientras tanto se separan un poco los chicos de Roy. ¿Qué está pasando? La coordinación. El Chato puede morir, ¿no? Cuidado con el Chato Metraca. Sniper termina cayendo, pero responde de bailama. Solamente tunea la miranda. El Chato se para de nuevo. Charbon utilizado. Pipi se va de atrás. Y está. Buena granada. ¿Dónde te vas? ¿Qué pasó? Pipi le dice. Va a morir también Panda. A manos de Parker. Va a caer también Costa Vileci. Tú miras. Sueldo, amigos. Tres bajas por parte de los chicos de Kuyes. Y ahora, Knight. No, qué bien, Davai. ¿Dónde te vas? Podrás jamás, bebé. Double kill para Davai Lama. Cuatro por uno. Telo mega recontra. Super Archibu va comprotao. Que he visto también ahí Phantoms, Assassin, curiosas interacciones ahí cuando solitos se mueren. Listo, por ahora, vamos a ver Costa Vileci. Aquí va la BKB. No, mira cómo regenera, amigo. ¿Cómo te salva de esto? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? I don't think so. Mira, ahí viene el stun. Uy, falló. No, es que ya está puro stun, hermano. Lo controlas en toda Costa Vileci. ¿A dónde te vas, papalito? Termina cayendo Panda. El Chato se encarga de hacerle focus a este Omni Night. Adiós, Costa Vileci. Adiós, Panda. Aguanta hasta el final, pero Parker va a seguir con la persecución. A Parker lo puede estar matando. Activa también la beca. Tiene beca, ¿verdad, Parker? Seguir pendeando la beca. Bien, que va de cuidado. El Jingu Master y cuidado. Otro golpe más. Pipi se quedó sin mana. Pablo se trae y adiós. Se acabó, Choco. Parker extra monstruoso. Cuatro baja por parte de los Cuyen. Se acabó. Se viene el Ultra. 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 Agüita Ultra. Que para Parker. Domini Chochote lo hace. Endemoniado y de día, Choco. A ver que Dormino ya no está chibolito, pero sigue activo. Pero vamos a ver qué sucede. Sin comentario, sin comentario. Yo estoy comentando los carries, Caudinho. Por favor, cuidado en la parte del serio. Van a seguir peleando con King Junkers. Llega el Tiburón y no hace reto. Listo. Los dos Tiburoncitos. No, hermano. Yo solo quiero ver los items de Illich antes que este juego acabe. A ver. Ahí viene Mowles Strike. Blum. Va a morir Pandas. A ver, cúrate. Muerto. Listo. Termina cayendo Pandas. No matas ni al Chato. Mira, entre los dos. Ahí está caos, Choco. No, ya. Parado. El Chato se para y dice, ¿qué fue? ¿Qué fue, mano? ¡Plea de brasileños! ¡Plea! Analogy termina haciéndole yoga bonito. ¿Otro? ¿What? ¡Plea! Para acá le dice. No, ya. Mira. No, van a jugar con la comida. Mira. ¡No, mira! Mira lo que le hacen, hermano. ¡No! Esto sería PM. ¿Batmaner? ¿O sería algo como... Mira lo que están haciendo. Esto no, esto no. Papi, escribe GG, por favor. Oye, no, hermano. Lo van a volver a subir. ¡No, hermano! ¡Qué humillante! ¡Dismar, haz algo! ¡Dismar! Esto le hicieron a Dismar. ¡Dismar, haz algo! Las épocas de G-Pray han vuelto aquí, amigo. ¡No, gracias, macho! Ya acabó esto ya. ¡Dismar va a tener que darnos una opinión de cómo se sentiría él si le hicieran eso! Porque él es supo, recuerda. Hermano, yo solo sé que después de esto... Ah, ok. Acaban de confirmar. ¡No, Parker! ¡Se compró la flecha! Pero ahí BKB, Papi, mira. BKB la activa y listo. Aquí se puede terminar. Taudillo está peleando solamente Scofield junto a Parker contra prácticamente todo el equipo de Coyer. ¡Cómo pega, hermano! Está muy tranquilo. No lo puede matar a Parker. Eran cuatro contra él prácticamente. Demasiado Reinkley por parte de Parker, ¿eh? ¿A qué estabas diciendo? ¿Que juegan las offer en sí o las dos? Sí, acaban de decir que hoy día solamente se juegan las upper brackets. ¡Qué rico, entonces! Vamos a ver. O sea que tienen tiempo... ¡Un día! ...de ver a su rival, de estudiar cómo le van a ganar hoy día y mañana intentar hacer el comeback milagroso. Mira cómo regenera, papá lindo. ¡Belín! A ver. Listo. Esta Piu utiliza la pancilla. Va por la cacería, amigo. Va por la cacería. Qué bien, Parker. Listo. No. Esto se acabó, Tau. Está muy... ¡Cobra Kai! Listo. Esto es Cobra Kai, choco. Complicado, entonces, para los chicos de Cuyer. Van a tener que hacer un reset tremendo para tu próxima serie, Tau, ¿eh? Un reset, ¿tú crees? Yo creo que unos cambios ahí no caerían mal, como... ¡Oye, tranqui, por eso te cambiaron, tío! ¡Oye! Se vienen los cambios, creo yo, choco. ¡Oye! 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 ¡Yun, dos, dos, tres, tres, dos, dos!